Música Una vez que hemos instalado Visual Studio con todos los componentes de Xamarin necesarios, es hora de crear un nuevo proyecto. Para verificar que realmente se han instalado las plantillas necesarias, vamos a venirnos al menú, a la opción de File, New, Project. En este apartado nos van a aparecer todos los tipos de proyectos que podamos desarrollar con Visual Studio en este momento. Adicionalmente de los proyectos que vienen por default, si hemos instalado Xamarin satisfactoriamente nos van a aparecer algunas opciones adicionales. La opción para desarrollar aplicaciones Android, la opción para desarrollar aplicaciones con iOS y otra opción que es la que nos interesa a nosotros para desarrollar aplicaciones multiplataforma, en este caso cross-platform. Esta sección contiene las diferentes aplicaciones que nosotros podemos desarrollar enfocada a cada uno de los sistemas operativos para dispositivos móviles. En este caso vienen varias opciones, vienen plantillas para desarrollar aplicaciones en blanco. Hay dos opciones muy importantes, una opción que es aplicaciones tipo portables y otra opción que se refiere a aplicaciones con código compartido. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de aplicaciones? Bueno, pues hay que crear un proyecto para ver cómo se ve cada una de ellas y poder explicar y entender mejor cómo se comporta cada una de ellas. En primer lugar vamos a crear una aplicación de tipo Xamarin.Forms Portable. Vamos a ponerle como nombre AppPortable Vamos a seleccionar una ruta válida Vamos a crear la aplicación El siguiente cuadro de diálogo es un diálogo que nos pregunta para qué versión de aplicaciones de Windows universales queremos soportar. En este caso hay diferentes opciones. Son versiones mínimas a las cuales nosotros podemos apuntar que queremos que soporta nuestra aplicación. Vamos a seleccionar la que nos aparece por default, una versión mínima del build 10586 y target de la versión que sea la versión de aniversario. Vamos a decirle OK y con eso se empieza a crear nuestro proyecto enfocado a la parte de Windows 10. Una vez que se terminó de crear nuestro proyecto nos aparece esta página de inicio donde vienen recursos acerca de la documentación, acerca de la comunidad de Xamarin y incluso proyectos donde nosotros podemos ver el código fuente para desarrollar nuestras propias aplicaciones. Vamos a cerrar este apartado en este momento. Por otra parte he abierto una nueva ventana de Visual Studio donde vamos a crear un nuevo proyecto pero en esta ocasión vamos a seleccionar un tipo diferente de proyecto. Vamos a seleccionar un proyecto tipo código compartido. Vamos a ponerle entonces app shared y vamos a esperar a que se crea. Ya que hemos creado satisfactoriamente ambas soluciones vamos a proceder cuál es la diferencia entre ambos tipos de proyectos. En primer lugar tenemos que propio Visual Studio nos marca cuando un proyecto es portable y cuando un proyecto es código compartido. Podemos ver este símbolo que tiene esta solución, indica que es código compartido y básicamente esta solución que tiene código compartido solo tiene un archivo tipo CS. Lo que pasa en este tipo de proyectos es que en tiempo de compilación este código que se encuentra en este tipo de proyectos se une al proyecto que tenemos de cada plataforma. Es decir, podríamos poner como ejemplo que este proyecto tipo Android toma el código fuente que tenemos en el código compartido, lo integra a su solución y hace una compilación a partir de ese código que tenemos en el código compartido más el código que le hemos agregado específico para la plataforma. Por otro lado tenemos que un proyecto tipo portable lo que hace es generar un ensamblado. Nos damos cuenta que tiene referencias y otro tipo de características que no tiene un proyecto de tipo código compartido. ¿Por qué? Porque se compila, se crea lo que es un ensamblado y ese mismo ensamblado nos damos cuenta que está referenciado como una biblioteca de clases. Entonces, en este caso app portable, todos los proyectos deben tener una referencia app portable. Nos damos cuenta, el proyecto de iOS también tiene una referencia ensamblado. Mientras que en el código compartido, si vemos las referencias, no tiene una referencia al código compartido, sino que más bien se integra lo que es el código al proyecto como ya mencionamos anteriormente. ¿Qué tipo de proyecto debemos utilizar? Básicamente depende de tus necesidades y gustos, aunque la mayoría de los desarrolladores de Shamarin recomiendan utilizar tipos de proyectos que creen un ensamblado para referenciarlo a cada uno de los proyectos, es decir, un proyecto tipo portable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!